¿Qué conclusiones sacas? Bueno, en realidad uno quizás el bajar la cantidad de votos sorprendió realmente. Nosotros pensábamos que íbamos a sacar un poco más de lo que íbamos a sacar en las PASO, pero es como yo digo siempre, por ahí esos votos que me dieron en su momento en las PASO, hoy se suben al carro del ganador, ¿no? Siempre es así en la política. Y con respecto a mí, yo muy contento por haber participado por primera vez en una contienda electoral. Esa adrenalina que sentí cuando está con la gente, cuando repartí boletas, el día a día. Y conforme, muy tranquilo porque fue un trabajo cumplido, quizás con algunos errores, pero en fin, con un grupo de gente que dejó su trabajo para estar conmigo, para repartir boletas, para estar en las reuniones, para estar con los fiscales. Pero bueno, es un grupo de trabajo que es muy inteligente, gente que trabaja y que ha dejado algunas horas de su trabajo, de su familia, para apoyar mi candidatura y a quien les agradezco eternamente. Un gran sacrificio hecho a pulmón. Un gran sacrificio hecho a pulmón, bien lo decís, con pocos recursos, lo poco que teníamos, tratamos de llevar adelante esto, de viajar, estar con la gente, en el interior, en los barrios. Quizás, como te dije antes, no se hizo todo como correspondía, pero bueno, todos tenemos nuestro trabajo, nuestros compromisos y fue una lista hecha de gente trabajadora, de gente amiga, con los cuales hicimos todo lo que tuve a nuestro alcance. Quizás también hay que haber hecho un poco más, seguramente que sí, pero bueno, sirve de experiencia para una próxima, organizarnos mucho mejor y salir a la calle con más tiempo, más organizados y por ahí podemos hacer una buena, mucha mejor visión que la que hicimos ahora. La gente entendió, ¿no?, que era una nueva línea política aquí en la ciudad de Navarra y la propuesta que tenían ustedes. Sí, quizás no le llegamos mucho a la gente, la falta de experiencia para ir militante en la política, ser candidato te puede jugar en contra, la gente para ir al ser nuevo no confía en vos y prefiere votarlo lo mismo de siempre, pero lo único que me llevo de esto, bueno, es que la gente nos escuchó, nos abrió la puerta de su casa, nos recibió bien y eso es importante, más allá que no haya votado o no, es muy importante que la gente se escuche con una nueva propuesta, con nueva gente como candidato, pero esto sirve, sirve y para un futuro, seguir trabajando, sumar más gente, que mucha gente se quiere sumar a esta nueva agrupación y como te dije antes, muy tranquilo y satisfecho con el trabajo que hemos hecho. Tenés un corazoncito peronista como siempre, ¿no? ¿Qué te pareció los porcentajes? ¿Un 58% que sacó juntos contra un 28% de todos? ¿Te pareció mucho? ¿Te pareció lógico aquí en Navarro? Bueno, yo soy peronista, corazón completo de peronismo. Bueno, la verdad que, hablando con allegados y amigos, yo estaba seguro que iba a salir 4 a 2 también, ¿viste? Por la cantidad de votos que hubo en los PASO, creo que ahora sacaron más. La verdad que es una derrota histórica para el peronismo y duele, porque uno es peronista, más allá que no está dentro del Frente de Todos, duele. A mí no me gusta perder. Pero bueno, son cosas que el Frente de Todos tendrá que analizar, sus dirigentes, sus concejales que están hoy, y los nuevos concejales que entraron, el porqué de la derrota. Acá hay cosas que se hicieron mal, seguramente. Hay que hacerse una autocrítica. Y de ahora en más, me parece que tratar de juntar a todo el peronismo para que una pelea, o un trabajo para el año 2023, todos juntos. Pero bueno, eso depende mucho también del presidente del partido. El llamar a todos los electores del peronismo, como lo hizo en el año 2011, y trabajar todos juntos. El viejo peronismo, los jóvenes, los que estamos en agrupaciones, los sindicatos, que son la columna vertebral del peronismo, que entiendan eso. Y de ahí el más, empezar a trabajar para el 2023. ¿Se merece una reunión, sí o sí, el peronismo acá en Navarro? Yo creo que sí, con todos, con todos los sectores. Con los sindicatos como dije antes, con el viejo peronismo que está afuera, que muchos de ellos fueron concejales, fueron parte del partido, con los jóvenes. Y hacerse, primero que nada, hacerse una autocrítica a ellos, el porqué de la derrota. Y después llamar a todos y decirnos las cosas que hay que decirse. Seguramente hay muchas cosas por decir. Y bueno, y de ahí el más, trabajar todos juntos para el año 2023. ¿Qué pasa el candidato? No lo sabemos. Pero yo creo que lo primero que tiene el presidente del PJ es llamar a una reunión con todos los sectores del peronismo. Y de ahí el más, trabajar todos juntos. Amén de todo lo que ha sucedido. ¿Cómo fue tu primera experiencia como primer candidato en una lista? Bien, bien. Mucha responsabilidad, los cuales me gustan, porque me gusta ser parte de esto y tener una responsabilidad y tratar de cumplirla. Como te dije antes, hicimos lo que mejor pudimos. Pensé personalmente que íbamos a sacar más votos que las PASO. Sacamos 100 y pico votos menos, que seguramente se fueron para el lado del peronismo. Pero una experiencia hermosa, vivida por primera vez en mi persona y que me llevo un gran recuerdo por la gente que trabajó a mi lado, por los chicos de la lista, por la agrupación, por la juventud y por la gente que nos recibió en su casa. El decirte qué haces acá, o para qué te metiste, o está bueno que te metas. Tenés de todos. Pero lo importante de todo es que la gente nos escuchó y eso es muy importante. Agradecer a quién? A todos, a toda mi familia principalmente, que me bancó un montón de horas fuera de mi casa. A la gente que me invitó a participar de esta lista, desde el primero al último. A los chicos que conocí nuevos, porque a muchos los conocí, a otros no, y la verdad que son gente maravillosa. Agradecerles el compromiso que asumieron. Quizás yo no estuve a la altura de las circunstancias y me hago responsable, pero la verdad que me llevo un... Algo muy hermoso que es vivir ese día a día con los chicos que estábamos conmigo en la lista y en la agrupación y decirles que hay que seguir trabajando, que no hay que bajar los brazos, que un tropezón no es caída. Es nuestra primera experiencia y estuvo bueno. Así que vamos a seguir trabajando para el 2023. Habrás de una primera experiencia, o sea que va a haber más carrizo político. Y nosotros, la idea nuestra es seguir armando algo más grande, sumar más gente, seguir trabajando. Quizás yo ya no sea el candidato, porque bueno, seguramente haya gente mejor, con mejor imagen quizás, o con más experiencia política. Pero seguir trabajando dentro de la misma agrupación y, como te dije antes, trabajar al 2023, que es lo que tenemos en poco tiempo, en dos años que pasan enseguida. Pero lo ideal de todo, ojalá sea que el presidente del PJ llame a todos y estemos todos unidos, que todos tengamos un lugar dentro de la lista para que todos estemos tranquilos y trabajen para el 2023. Caballero, muchísimas gracias y felicitaciones. Por favor, gracias a usted. Gracias.